2 sextos más un cuarto, bien, primero vamos a ir colocando el 2, sexto significa sobre 6, más, ahora un cuarto va, 1, cuarto significa sobre 4, ahora para sumar o para restar fracciones, primero tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 2 por 4, 8, 8, baja más, ahora 6 por 1, 6 y ahora los que están abajo, 6 por 4, 24, arriba 8 más 6 es 14 y con el 24 de abajo se puede simplificar, verdad, porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2 se pueden, 14 entre 12 es 7 y 24 entre 2 es 12, 7 y 12 ya no se dividen entre un mismo número, entonces ahí termina, así que 7 doceavos, y también tenemos que 녹ar los 2, 5 y en un poco de Итак, llegarle a mi nombre, excepto demate, sino ya no se dividen en el mismo número, porque será el mismo número bells que se puede simplificar,